Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Damaris, estoy súper contenta de estar con ustedes hoy en Orando la Biblia para que podamos continuar con esta serie, El Fruto del Espíritu. Y hoy estaremos viendo el amor, gozo y paz. Así que acompáñame en el video del día de hoy. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, quiero contarte que estoy publicando videos todos los lunes, los jueves y los días sábados. Los lunes son los videos de Orando la Biblia, donde hablamos de diferentes temas y leemos la palabra de Dios y aprendemos a orar conforme a la palabra de Dios. Y los días jueves, pues hablamos de todo un poquito, de música, reflexiones, testimonios, Biblia, bueno, hablamos de todo un poco los días jueves. Y los días sábados leemos un capítulo de la Biblia, esos videos de los días sábados son en audio. Y en este momento estamos leyendo la carta de Hebreos y ya está disponible en mi canal la introducción a la carta de Hebreos y también el primer capítulo de Hebreos. Así que si aún no has visto esos videos, luego de terminar de ver este video, te invito para que pases por mi canal, revises todo el contenido que tengo en mi canal, que sé que va a ser de bendición para tu vida. Y si aún no te has suscrito a mi canal y te gusta mi contenido, te invito para que te suscribas, para que actives la campana de notificaciones y también compartas mi contenido con aquellas personas que sabes que van a ser bendecidos a través de los videos que publico cada semana. Así que el día de hoy vamos a estar viendo el amor, gozo y paz. Y el versículo o los versículos base de esta serie de videos del fruto del Espíritu es Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces este es el versículo base de esta serie de videos del fruto del Espíritu. Pero hoy vamos a estar viendo los primeros tres que son amor, gozo y paz. Les voy a estar leyendo un poco lo que tengo aquí en mis notas, en mi guión. Y dice que el amor es desprendido, es dador y devoto de Dios y otros. Es una demostración activa y nos lleva a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. El amor honra a otros y celebra la verdad sin importar lo difícil que sea escuchar. Da de sí mismo aun cuando no siente hacerlo. El amor no permite que los sentimientos dicten sus decisiones. El amor es esperanzado, perseverante y confiado. La gente amorosa mantienen el odio, la apatía y la autopreservación lejos de ellos. Así que esto es como una definición muy buena acerca de lo que es el amor. Y en la Biblia en Primera de Corintios capítulo 13 encontramos una definición perfecta de lo que es el amor. No lo leemos por cuestión de tiempo, pero les invito para que ahí en casa o donde te encuentres puedas leer Primera de Corintios capítulo 13 para que puedas leer lo que realmente es el amor. Y ahora les leo una definición de lo que es el gozo. Y el gozo es un estado profundo y duradero del alma que ninguna circunstancia, evento o humano puede robarnos. Es deleitarse en Dios y escoger regocijarse en todas las cosas porque nuestras circunstancias no nos gobiernan. Esto no significa que siempre estamos de buen humor, pero podemos estar en un inexplicable lugar de contentamiento. La gente gozosa no permiten que la miseria, el pesar, la tristeza o la desesperación gobierne sus pensamientos. O guíen sus acciones. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Así que el gozo no depende de nuestras circunstancias y puede ser que estemos pasando por pruebas, estemos pasando por enfermedad, pero nuestro gozo debe estar puesto y nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. Como cristianos no estamos exentos de vivir situaciones difíciles, no estamos exentos de pasar por pruebas. Vivimos en este mundo y la Biblia pues también nos dice, nos advierte que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Así que como cristianos también vamos a pasar pruebas, pero sabemos que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Y por último les leo una definición de lo que es la paz. La paz es una confianza profunda que Dios es quien es y que hará lo que dijo que hará. La paz viene de descansar en las promesas de Dios. La paz con frecuencia es inexplicable e incomprensible, pero sabemos cuando la tenemos y cuando no. Romanos 8.6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, de orar, de leer su palabra, de estar en intimidad con Dios, de ayunar. Cuando nos ocupamos de estar con el Señor y ocupamos nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que somos y en amar a Dios, vamos a tener vida, vamos a tener paz. Independientemente de las pruebas que estemos pasando, vamos a tener paz. Hay una frase de C.S. Lewis, dice, la vida con Dios no es inmunidad de dificultades, sino paz en las dificultades. O sea, quizás vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, con Dios, vamos a poder experimentar todo esto. Amor, gozo, paz y vamos a poder ser instrumentos usados por Dios para también llevar eso a otras personas y que otras personas puedan conocer a Jesús a través de nuestras vidas. Así que te invito en este momento para que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a tener en nuestra vida este fruto, verdad, del espíritu que es amor, gozo, paz, que hemos visto el día de hoy y que podamos ser un reflejo de su gloria en este mundo. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy acerca del amor, el gozo, la paz. Señor, queremos ser controlados y gobernados por el Espíritu Santo. No queremos ser guiados por nuestras emociones ni por nuestras circunstancias. Señor, queremos amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No queremos que nada ni nadie ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Queremos que seas tú, Señor, quien ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Queremos ocuparnos de las cosas que son del Espíritu para poder experimentar esa vida, esa paz que solamente podemos encontrar en ti. Queremos vivir en intimidad contigo. Queremos deleitarnos en tu presencia. Por favor, llénanos con tu amor. Llénanos con tu gozo. Llénanos con tu paz. Y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y que a través de nuestras vidas otras personas se puedan conocer. Ayúdanos a través de esta serie de videos a seguir aprendiendo acerca del fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en Orando en la Biblia. Y por haber aprendido juntos. Aprendimos juntos acerca del amor, del gozo, de la paz. Te invito para que sigas escudriñando la Biblia. Sigas escudriñando la palabra de Dios. Y también puedes encontrar este tema que estamos viendo, esta serie de videos, en la aplicación YouVersion. Aquí te voy a dar una imagen para que puedas encontrar este plan de lectura. Para que sigas aprendiendo acerca del fruto del Espíritu. Así que llegamos a la parte final. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y seguirme en todas mis redes sociales. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!